Y consiste básicamente, la Secretaría General de la Presidencia es un órgano de apoyo del presidente de la Junta que coordina diversas áreas que tratan de facilitar y apoyar todo el trabajo que realiza el presidente desde lo que es la organización de la agenda del presidente, la preparación de debates, la preparación de intervenciones respuesta a peticiones de ciudadanos, respuesta a escritos de colectivos por lo tanto, se conforma como un órgano cuya misión fundamental, y dicho de una manera muy resumida y en síntesis es apoyar el trabajo del presidente de la Junta de Andalucía